Bueno Eduardo, ¿cuánto sirven estos amistosos para preparar el equipo en lo físico para el 2016? Bien, sirve bastante para empezar a tomar la forma, para que se empiecen a soltar los jugadores con un rival que no sea entre nosotros, sirve bastante. ¿Cómo viste a las principales figuras, como por ejemplo Ávila, cómo rindió en lo físico? Bien, estamos trabajando fuerte, así que es normal que estén un poco duros, un poco cansados, no tengan la dinámica que pretendemos, pero bueno, la idea es trabajar fuerte para lo que queremos fue implementarlo el día de la primera fecha. Se vienen temporadas duras, con competencias muy importantes para el club, ¿tenés algún objetivo planteado o vas a pelear todas por igual? Este grupo se caracterizó por ir partido a partido. Sabemos que como prioridad tenemos el campeonato nacional, pero por otro lado está la Copa de Libertadores, que uno lo debe tomar con esta responsabilidad y jugar como se merece una Copa. Ahora Eduardo, se mantuvo la base, se te fue un jugador solo de esos 11 titulares que vos salías poner en cancha, digo, con lo que viste hoy, ¿qué te estaría faltando como para tener un plantel completo? Un delantero, el presidente lo sabe, no tenemos un reemplazante natural de Ávila, entonces estamos en busca de reemplazante. ¿Se sabe cuál es la situación ya de Juan Manuel Díaz? No, es que tomó la decisión, estuvimos hablando ese mismo día, obviamente le hemos ofrecido las facilidades para que se sienta cómodo, pero la decisión de él en ese momento era otra, todavía no sabemos nada, pero es un gran jugador, nos hubiese encantado contar con él. En caso de que decida no volver, se iba a buscar otro lateral, vamos a ver la situación. Habíamos confiado en él porque queríamos que podíamos potenciar al grupo. Recién esta semana se terminó de sellar ya las renovaciones, el último fue el Pato Toranzo. Si después del partido con Santa Fe te decían que solamente perdías a Bismarra, ¿te conformabas con eso, te demostrabas conforme? No, queríamos que la bruja se quede, pero bueno, ya lo veníamos hablando desde antes, pero nada, estamos muy contentos de que esté en Matías con nosotros, es un gran jugador con muchísimas experiencias, nos va a dar mucho, creemos en él y estamos muy confiados. Y hoy al que probaste como doble 5 fue Mariano González, ¿también es una alternativa en ese lugar que dejó la bruja? Seguro, todos los que vinieron, los que renovaron, todos tienen las mismas posibilidades, no porque han renovado y han logrado llegar a una final internacional, tiene puesto asegurado. Acá el que va a estar mejor va a ser el que va a entrar en cancha. Eduardo, ¿cómo viste la actuación de los juveniles? ¿Juárez, Molina, Herolla? Bien, tratando de adaptarse a los conceptos que tenemos y que pretendemos en cancha, normalmente les cuesta, porque lo hacen de forma muy simple, son muy buenos jugadores que esperemos que nos podamos hacer crecer en este proceso. ¿Considerás que van a tener más de una oportunidad con la triple competencia que hay? Doble, en principio, pero va a depender de ellos, si ellos se concientizan de que pueden estar y están a la altura, obviamente que van a entrar. Otro que por ahí ya no es un juvenil es Lucas Sosa, que tuvo una experiencia en talleres. ¿Lo considerás también por el hecho de ser tan polifuncional, de poder usarlo en distintos lugares? ¿Va a ser un jugador de gran consideración para Eduardo Domínguez de cara a lo que viene? Bueno, digamos, en consideración está todo. Y vuelvo a decir, va a depender de ellos, ponerme en dificultades para elegir a quien tenga que poner. Pero hemos hablado con Lucas y sí, puede jugar tanto de central como de lateral. Lo ha hecho en varias ocasiones en el medio campo, pero nosotros lo consideramos en la defensa. Eduardo, recién hablabas de la importancia de incorporar un delantero, que te falta un 9. ¿Por ahora no es prioritario incorporar un volante por izquierda? ¿La idea es que el esquema sea 4-2-3-1 o 4-2-2 con doble enganche, como lo has hecho el año pasado, por ejemplo? ¿El Mariano González? La idea es que puedas utilizar la banda entonces Mariano. Digo, porque el último año jugó más que nada como un enganche de doble 5 en Santa Marina. Sí. Vamos a buscar el 9. Y ahora, hablando del 9, ¿ese nombre sería Galalio, que es el que más te gusta? Porque hemos pensado apenas terminó el campeonato anterior. Seguimos insistiendo por él. Cuando puede agarrarse, sabemos que tenemos otro nombre, este siguiente lo sabe. No vamos a estar esperando. Eduardo, ¿querés tener dos por puestos para que no pase lo que pasó el año pasado? Sí, tampoco, no sé si dos por puestos, pero digamos, tener bien cubiertas todas las posiciones que creemos que son necesarias para tener variantes, tanto en ofensivas como en defensivas, en la parte de defensa. Entonces, queremos tener mejor cubiertas las posiciones. Creemos en las contrataciones que vinieron. Entonces, bueno, solamente queda empezar a progresar en la parte de aquí. Sí, falta muy poquito para que has ido con San Lorenzo. ¿Tenés pensado poner lo mejor que tengas a disposición o te vas a guardar algún jugador para cuidarme? Sí, lo mejor que tengas en ese momento. Sí, sí. Los muchachos están bien físicamente y están en condiciones, obviamente, que es el último. Es un partido de prueba, no deja de ser un clásico. Nuestro objetivo no es el clásico. Nuestro objetivo es llegar bien al 2 de febrero. Gracias. Gracias a todos. Gracias.